Desde el respeto a las visiones mutuas, formaciones políticas de Galicia, Canarias, Euskal Herria, Asturias y Aragón, hemos sido capaces de acordar nuestra presencia conjunta en estos comicios. Se trata de dar cuerpo a una iniciativa que impulse la vía soberanista desde postulados de políticas transformadoras y de progreso social, de impulsar una alianza electoral que nos ayude a visualizar en Europa que el proyecto uniformizador al que se consagran los sucesivos gobiernos españoles y que tiene su máximo exponente en el proyecto involucionista del PP, no dispone de un respaldo social mayoritario porque la ciudadanía de nuestras respectivas naciones y pueblos no aprueba ni su obediencia a la troika ni el modelo de organización política vigente en el Estado español, que es caldo de cultivo permanente para la corrupción. El modelo de la llamada transición de 1978 caducó hace tiempo y la actitud de las formaciones políticas mayoritarias en el Estado español, tanto con respecto a la consulta en Cataluña como en relación al proceso de resolución del conflicto político en Euskal Herria, pero también hacia las reclamaciones de otras muchas naciones, nos vienen a demostrar que esas élites políticas siguen sin aprender la lección y siguen dispuestas a persistir en el error de creer que es posible recuperar un sistema que se basa en la imposición y no en la libre adhesión. La defensa inequívoca del derecho a decidir y la apuesta por un modelo socioeconómico alternativo al sistema neoliberal imperante son las dos señas de identidad de los pueblos deciden. Nuestra candidatura va a elevar con fuerza en las instituciones y foros sociales europeos la bandera de la rebelión democrática, de la protesta ciudadana frente a los recortes sociales y las políticas liberticidas que llegan de Madrid. Vamos a Europa para legitimar la justa lucha de las naciones y de las clases populares. Vamos a Europa para deslegitimar las políticas de los estados que usurpan la esperanza de miles de ciudadanos y ciudadanas acosados por el pago de una deuda ilegítima. Vamos a Europa para unir nuestra voz a la de otras fuerzas que piensan, como nosotros, que hay que dar un golpe en la mesa para atajar la deriva antisocial y antidemocrática impulsada por las élites políticas, económicas y financieras en la Unión Europea. Nuestra voz en Europa hace daño al Estado porque vamos a denunciar en voz alta y con el altavoz de otras fuerzas progresistas y de otras naciones su modelo de imposición. Vamos a Europa para defender el derecho a decidir, como en Cataluña y en Escocia. Vamos a Europa a impulsar la participación democrática con la iniciativa ciudadana europea. Vamos a Europa a reclamar los derechos sociales mediante la renta básica europea. Vamos a Europa para propongar modelos de relaciones más justas entre los pueblos, a denunciar los tratados económicos que la Unión Europea impone a los estados en desarrollo, pero también para denunciar la sumisión de Bruselas a los dictados de Washington, ya sea vía OTAN, ya mediante el Tratado Transatlántico. Vamos a Europa para decir que debe acabar el reinado de los imperios financieros, que deben establecerse mecanismos de control efectivos y democráticos de los mismos, y a decir que las multinacionales no pueden campar a sus anchas, y que debe existir una jurisdicción internacional que ponga coto a sus desmanes fuera y dentro del continente europeo. Por más que algunos quieran servirse de esta crisis para narcotizar a los pueblos, por más que algunos expresen dudas, siempre respetables, sobre el sentido de tomar parte en unas instituciones que pueden sentirse lejanas de la realidad cotidiana. Nosotros decimos que es el momento de utilizar el voto como mecanismo de lucha, de rebeldía, como mecanismo de combate incluso frente a esas fuerzas populistas, muchas de ellas xenófobas y algunas incluso neofascistas que reverdecen al calor de la crisis y que se servirán de la abstención para acrecentar su fuerza en Europa y también en el Estado español. No podemos permitirlo, tenemos que trabajar pueblo a pueblo, barrio a barrio, con el argumento preciso para que ni un voto soberanista y de izquierda se quede en casa. Europa es también un espacio de lucha, y las personas que integramos Los Pueblos Deciden somos gentes combativas. Por eso vamos a convertir el 25 de mayo en un día para la rebeldía popular, en una jornada para la rebelión de pueblos y naciones. Queremos decidir sobre lo que nos afecta. El 25 de mayo llevaremos el voto rebelde a Europa. Revélate. Vota Los Pueblos Deciden. Los Pueblos Deciden. El voto que les duele.